Este es una flor artesanal, cada pétalo es construida, se elaborará mano en cada pétalo. Por eso puedes ver en colores aquí. Lo que se hace en producción es separar los mejores pétalos de las flores, pétalo por pétalo. Luego a través de un proceso químico se le da una especie de tratamiento para que pueda sobrevivir el pétalo. ¡Gracias!